Peppa limpia el mar Junta los elementos que no pertenecen al océano Desliza tu dedo por la pantalla para apuntar a la distancia correcta Más elementos juntas, más puntaje sumas Desliza tu dedo por la pantalla para apuntar a la distancia correcta Desliza tu dedo por la pantalla para apuntar a la distancia correcta Que no pertenecen al océano Desliza tu dedo por la pantalla para apuntar a la distancia correcta ¡Gracias! ¡Eso es! Junta los elementos que no pertenecen al océano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.